¡Suscríbete! Imagínense La epicidad de este Spratfest Se le da un primer aniversario con un festival de calamares contra pulpos Vayan a terminar el devoto y eligen un equipo Simplemente es epicísimo Ay, pero Lo que no está épico son los escenarios que están ahorita Bueno Y obviamente nosotros somos el equipo de la waifu O sea, equipo pulpos Y bueno, como pueden ver a su lado superior derecho Ya soy defensora de pulpos 22.50 Porque anoche estuve ahí viciéndome un poco Pero me he dado cuenta de que me está afectando LOL, ¿y esto? Me está afectando mucho jugar Fortnite Porque ya casi no juego como antes Bueno Voy a unirme a un grupo del clan Esperemos que ya esté completo O sea, que entre y ya esté completo, ¿no? Y si no, pues voy a tener que jugar este individual Así que Bueno, pues mientras Les digo que se pueden suscribir al canal Si aún no les están Y activar las notificaciones Que es la campanita Para que así el mismo YouTube les dice Cuando yo subo un nuevo video También pueden seguir mi página de Twitter y Facebook Que siempre abajo en la descripción Y Que otra cosa que tengo que decirles Que es De que Luego subiré otro video Con Alex Plumón También jugando el Splatfest Así que también espérenlo No lo subiré el mismo día, obviamente Lo voy a subir un Dos, tres días después Así que espérenlo Pero bueno Así que voy a hacer un corte Hasta cuando Se llene el equipo del clan O Jugando ya individual Así que corte Y ahora regreso Bueno Pues estamos de vuelta Y Ya por fin se unió El clan de ese Y vamos enfrentándonos Contra los Calamares Bueno, supongo O si no Pulpos Bueno, calamares Así que Pues vamos a ver Que tal nos va Obviamente yo Espero que ganen los pulpos Vamos, deberían Si es que esto va a influir En la historia de Splatoon 3 Deberían de ganar los pulpos Mira nomás esos Ese confeti Si es confeti, ¿no? ¿Qué? Ojo Y se preguntarán Ama, ¿por qué estás utilizando La NSAP 89? Si mal recuerdo Creo que es la 89 No me hagan mucho caso Porque Con la nueva actualización Que acaban de meter Ojo, ojo De esta semana Ojo Este Ahora los misiles Están súper rotos Por ejemplo ¿Qué? Uh Déjame explicar Las cosas, ¿no? Bueno Lo que les iba a explicar Es de que Si le disparas El misil Solamente a un jugador Le van Diez misiles Ojo Lol Que esto ahora Está más Roto también Para tintas ¿O qué? No lo sé No lo sé Ah, ese tipo Fue la que nos mató Bien, bien, bien Bien ahí, bien ahí Bien ahí Bien ahí Y estás En toda la espalda Me da igual Si no lo maté Y un poquito De concentración No viene mal Lol, qué buena Hila el rodillo Lol, qué buena Buena, buena Buenísimo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lol, lol Cálmate tú Contra ese tipo A ese tipo Ahorita mismo Le van a ir Diez misiles Ay, no Oye, esta cosa Se regenera más rápido ¿No? Ah, no, no Ya me acordé Que con la actualización Cuando te revientan Esta cosa El escudo Pero tú revientas Al que te la reventó Se regenera Muy bien, bien Bien ahí Nooo Ah, qué mala suerte No lo pude lanzar Al final Bueno Bueno, 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 bueno No sé si ganamos ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que no ganamos? No No ganamos porque Nuestra base No pintaron bien Prácticamente por eso fue Eso fue lo que pasó Y aunque no lo crean Solamente he ganado Cuatro partidas Cuatro partidas Solamente he ganado Solo cuatro Solo cuatro Ni más ni menos Vamos a ver si nos da suerte Los auriculares marínicos Y Sí, está bien Line zap Line zap está bien Bueno Ya que inicie Blocks Muy bien, muy bien Bien ahí Ok Otra vez contra calapares Solamente una vez me ha tocado Jugar contra pulpos Ojo Y el área mutante De esta ocasión Es simplemente hermosa Muy bien Que se demuestre Que compramos los amibos Y le estamos dando uso Gracias No Adiós Uf Qué agresividad Mira Mira, ni con todos tus misiles Me pudiste matar ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahora Te voy a mostrar Cómo se muestran Cómo se usan los misiles De esta manera Y si es que no los matas Con el misil Pues prácticamente Dejas un buen campo De tinta Pintado Así que te funciona De dos formas Bien ahí La membrana Ojo LOL Pero bueno Pero bueno Buena, 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 buena ¿Dónde está? Mientras ellos sigan en peligro A mí me da igual Lo demás LOL ¿Dónde está esta tipa, eh? Pero vamos a ver Vamos a ver Que sí Que son las duales más largas De todo Splatoon Pero vamos a ver No, 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 no Uf Lo dicho Pero que agresividad Ay, cómo es posible Que no lo haya matado Por favor Está un toque de tinta Literal O sea, nada más un disparo Y ya la Ay, no Ya por eso perdimos Más falso No puede ser esto Más falso No puede ser esto De verdad De verdad Sí, perdón Vamos a hacer por la tipa Esta de la garabata De la garabateadora Y es que eso es lo que va a pasar No sé Estos tipos que tienen inmunidad O qué Pero por favor Es que estaba un disparo Y así Es como perdemos Una partida más Pero por culpa Ya sea de lag O ya sea de la suerte Que tienen Y así está todo Todo el día Solamente dos mugres puntos Pero esto se va a acabar Ahorita mismo Utilizando las duales Obviamente Las duales son las que nos van a dar La victoria Muy bien Pues ya estamos de vuelta Y Estamos en jardín botánico No entiendo por qué no ha salido El área mutante Si es simplemente hermosa Ese escenario Bueno Ya tenemos las duales Ya tenemos las duales Bien ahí Bien ahí Lo que me falló Fue el potenciador Este El que me hace Que tenga la Lluvia más rápido Ahorita me lo pongo Bien ahí Bien ahí Lol 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 Ojo 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 ¿Dónde está? Ah Estás acá Bien Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Mientras todo esto Este igual Como ahorita No Muy mal Muy mal Muy mal ahí Pero vamos a ver Qué pasa ahí Y así es como Estamos empezando a acabar Nuestra propia tumba Se lo estoy diciendo Desde ahorita Eh Ojo Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Trabajo en equipo Doble lluvia Trabajo en equipo Ojo Lol Pobrecita No Qué pobrecita Ni qué nada No, no, no Se lo merece Se lo merece No vamos a estar aquí Diciendo Ay no pobrecita La maté No, no, no Ojo Lol Vamos con Darko A ver si no nos matan Lol Pero venga Pero cuántos misiles Es que ven Se los dije Los misiles Están súper rotos Y así es como Perdemos otra partida En menos de Cinco segundos Y es que si ganamos Es que yo no sé No sé la verdad Ven se los digo Es que No pasó ni cinco segundos Yo de verdad De verdad De verdad No entiendo la suerte Que tiene esta gente Pero es que no es normal Es que esa suerte No es normal Toda la partida Ganando Y en los últimos Cinco segundos Es que literal Fueron cinco segundos Nos remontan Es que Es que Esa suerte Esa suerte No la tiene No la tiene nadie No, no, no Luego me preguntan Por qué perdemos siempre No es nuestra culpa No es nuestra culpa Yo solamente espero De que Si van a ganar Estos de calamares Van a ganar Solamente En En equipo Lo demás Vamos a ganar nosotros Y si no pasa eso Es que ya de verdad Se traen algo Contra Marina Es que Es que El creador Hasta ella Lo mismo lo ha dicho Quiere más a Perla Es que Por favor Ya con eso Ya dije No, pues ya con razón Siempre gana Por eso Hasta se me hace raro Que en Japón Siempre gane Marina Pero es que Aquí no es normal Que gane siempre Perla Solamente ha ganado Marina Creo que cuatro Splatfest Si no mal recuerdo La de Ciencia ficción Contra Contra qué Contra fantasía Ganó fantasía O sea El equipo de Marina El de acción Contra comedia Ganó comedia Que era el de Marina El de amor Contra dinero Ganó Marina Que era amor Que diga Y el reciente Que fue de Mayo Que fue el de Las Tortugas Ninja Ganó la final No, ganó Hay dos partidos Dos Splatfest De hecho Así que llevaría Cinco Splatfest Sí, llevaría Cinco Splatfest Ganado Y teniendo en cuenta Que van Creo que Doce Con este sería doce Doce Splatfest Nada más saquen Sus cuentas ¿Cuántos Splatfest Ha ganado Perla? No, es que Más comprado No puede ser esto Es por eso Que le tengo Un odio Inminente A Perla Muérete De una vez A los dos Toma Venga A los dos Venga Así me gusta Así me gusta Así tendrían que hacer Las cosas Hace unas tres partidas Porque por cierto Esta es la última partida Buena ahí Buena ahí LOL Bueno Pero que está pasando Aquí con esa tipa Del 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 pincel No sé Que está pasando De verdad Y lo siento Si te escuchan Ruido de fondo Muy bien La tipa de paratintas Después de media Partida Me pudo matar Y eso porque Estaban En su base Si no A ver La venganza Venganza Toma La venganza Ha llegado En forma De duales Y hablando De duales Las duales En fortnite Quitando de que No se puede Rodar Son geniales Son geniales Esas duales Prácticamente Le das Bueno Dos disparos A la cabeza Y ya Están Muertos Luego subiré Un video Sobre eso Ojo Bueno Buena 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 Creo que al final Vamos a ganar Esta partida A menos de que Pase algo Y por decir Algo Me refiero A que Los mundos Este Se alineen Para que perdamos Otra vez En los últimos Cinco segundos Es que Este ya No se lo cree Nadie De verdad Pero por fin Ganamos una partida La última del video Excelente Y de paliza Es que de paliza Desde el inicio Ya estamos dominando Pero esto Se va a Mirar Más que nada En las kills Yo diría que Unas 7 Unas 8 O tal vez 6 A ver 9 Venga 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 Para finalizar El video Con una buena victoria La victoria Que le va a dar El Spratfest A Marina Su sexto Spratfest Muy bien Excelente Así que bueno Vamos a abrirnos Un poquito Del grupo Para despedir el video Y luego ya voy a ingresar Otra vez Así que Vamos a dar Las palabras De la victoria A Marina Así que bueno Marina Espero De todo corazón Que hagan Este Sexto Spratfest Para ti Te lo mereces Y como se los dije Si es que Esta victoria Va a influir En la historia De un posible Splatoon 3 Pues Deberían de ganar Los pulpos La verdad Así que No tengo más que decirte Que Fue uno Es participar En tu equipo Una vez más Me da igual Si perdón Pero es que Sinceramente Que gane esa tipa Otra vez Es que ya está Más que comprado Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video del día de hoy Si les gustó Dejen su like Que me apoya demasiado Suscríbanse para más Y sin nada más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y adiós Cuídense Ahora les dejo Los resultados finales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!